...seguir revalidando el apoyo a esta campaña y la concientización de que quizá con una acción tan chiquitita, tan chiquitita como abrir un poquito la ventana, se puede salvar una vida. Juan, buenos días. Buenos días. Primero agradecerles que se ocupen de este tema y primero rápido, para no quitarles tiempo, es cualquiera que nos está escuchando, le proponemos que por favor, si tiene cualquier tipo de calefacción, hay una llama, calefón, trasero, chimenea, estufa, justamente eso, abra 5 centímetros, deje una abertura, que abra la ventana, algo tan simple como eso y después vienen más especificaciones que pueden hablar con especialistas, con gasistas, pero ustedes lo dijeron, nosotros nos preparamos cada invierno con una campaña que es frío cero y hasta ahora desgraciadamente el monóxido de carbono ha generado más muertes, que no lo puedo creer cuando lo digo, que la propia gripe y por supuesto que el frío, o sea, hasta ahí, hasta donde nosotros sabemos y con dolor lo digo, 29 muertes ya se han producido en la Argentina por algo que es un gas letal, que no tiene olor, que es importante decir que no tiene olor, por eso insistirles y sobre todo, bueno, sacerdotes, rabinos, comunicadores, maestros, docentes, directores de empresa, que estos que tienen algún nivel de conducción y que pueden decir es simplemente abrir la ventana, 5 centímetros y después hay más cosas para decir, pero la verdad que estamos ante una epidemia desesperada que es la intoxicación por monóxido de carbono, por eso les agradezco este ratito. No, por favor, me parece sumamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que el último año habíamos tenido, si mal no recuerdo, 5 muertes por esto en todo el invierno, generando una campaña, pero maravillosa, asombrosa, y ya a esta altura, con el invierno recién, recién arrancado, tener que lamentar 29 muertes pareciera un retroceso social, llamémosle de alguna manera. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando? Vos lo describiste muy bien, nosotros en algunas cosas como comunidad, en lo que es una provincia, una ciudad, la Argentina, como comunidad ha mejorado, por ejemplo, en atender a las personas que están en la calle, en la interperie, en eso andamos bien, en la gripe, por supuesto que ha habido muertes por gripe, pero mucho menos en la crisis del 2009, porque la gente tiene algunas precauciones, porque se vacuna, porque estornudan el codo, en los brazos, y eso es bueno. Y en este punto, que es el monóxido de carbono, ahí hay una complicación, que es esto de tomar conciencia. Nada más que tomar conciencia y abrir la ventana, 5 centímetros, significa, me da vergüenza decirlo, pero abrir esa ventana significa la posibilidad de salvar una vida. Las últimas muertes, no las quiero ni relatar, pero rápidamente decirles, en una afectaron a tres personas que vivían juntas, tres trabajadores, que se habían mudado por un tiempo, una casa, esto, en la provincia de Buenos Aires, la última muerte, la anterior, tremenda también, una chiquita, en el Gran Buenos Aires, en un club cerrado, inclusive en un lugar, en un country, que uno puede suponer que hay medidas, pero algo ocurrió, y después, bueno, impactos muy fuertes de madres con hijos y abuelas con nietos, en el sur, en la Patagonia, y en la cordillera, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, cuyos son todas, o sea, hablar de muerte es la verdad que es desagradable, pero ya que algo sirve, puede servir para salvar la próxima vida. Hicimos tres días hasta ahora, el día de la ventana abierta, como un ensayo vía internet, y no sé si tuvo relación, pero esos tres días no hubo ningún intoxicado, ni ninguna muerte, quiere decir que si la comunidad se compromete, esta epidemia simplemente es concientizando cómo podemos bajar esta cantidad de, esta tragedia tremenda. Juan, ¿dónde crees que está el gran problema, o la razón por la cual la gente no entiende? Porque en el mano a mano, en el tú a tú con la gente, a mí me pasa de hecho, de decir, pero por favor te lo estoy pidiendo, abrí un poquitito la ventana, abrí un cachito la ventana, no, que no sé qué, que el frío y que no sé cuánto, cuánto frío podés tener por abrir un poquito la ventana teniendo la estufa prendida en un ambiente, y la gente no termina de entender. A mí me pasa, te lo juro que me pone hasta nervioso, que le hablas, pero en un mano a mano, no te digo ni en la radio, ni en una cuestión general, ni que uno quizá da un consejo, en el mano a mano con tu familia, con tus amigos, y no lo terminan de entender. ¿Por qué? Sí, yo comparto con vos que yo no lo tengo claro, algunas sensaciones. Yo soy veterinario, soy docente, yo no sé cómo me han enseñado ustedes, y lo que sí, veo que primero la clave está en la comunicación, pero ¿por qué no ocupa un gran lugar en la comunicación? Hay excepciones como la de ustedes. Es verdad que los accidentes son más visibles, de autos, de trenes. Es verdad que una enfermedad, se ven los enfermos que estornudan, que tosen. Me parece que estamos ante el verdadero y famoso asesino invisible, que inclusive no tiene olor. Y a veces uno ve en algunas crónicas que se hacen así al pasar por mail, dice una familia apareció muerta por monóxido de carbono, y seguís leyendo y dice por el escape de gas. No, no, no hubo ningún escape de gas, no es un escape de gas. El gas tiene olor, y es otro gas, y no tiene, que es metano. Esto es tan invisible, tan inolible, si existe, que bueno, que es una trampa del destino, pero la clave está en comunicar. Sí, tenemos experiencias como esta charla, que de vuelta se las agradezco, y también empiezo a ver maestras, docentes, profesores que cada lunes, por ejemplo, abren la ventana casi como una ceremonia, o escuelas que toda formada a la mañana abren una ventana y hacen que miren la ventana para que vean cómo se abre la ventana. Estamos mejorando, ¿no? Yo, que ustedes siempre dan una mano a la comunidad, y bueno, en algunas temáticas. Los chicos perdidos ya nos estamos ocupando más, los trasplantes es un fenómeno nuevo que crece y se baten récords en todo el país por la donación, o sea, hay temas que estaban ocultos y que se empiezan a mover, y por los comunicadores, que yo, conoce mi agradecimiento permanente, como vida, que se mueve. Acá la clave es, bueno, diría un político histórico, no la comunidad organizada, pero en este tema yo, el enojo mío, en lo que me enojo conmigo, es que claro, es tan invisible y tan silencioso que uno no lo detecta, y ese es el problema central. Exacto. Te agradezco, Juan, la comunicación, y seguramente en las próximas semanas nos volvamos a comunicar para seguir enfatizando en este tema que es tan importante, tan importante. Un saludo grande. Un abrazo grande, gracias por la oportunidad. Por favor, gracias a vos, un abrazo. Pasaba Juan Carr, titular de Red Solidaria, y un hombre que sabemos cuánto trabaja.